Hola, muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Expo Emprenedor Chetumal, que como saben se transmite todos los jueves a las 8 de la noche a través de Pulso Sur, el canal de la capital. Y bueno, les recuerdo que tenemos un evento este 7 de julio, a partir de las 11 de la mañana, es domingo, para que asistan con toda su familia, vamos a estar muchos emprendedores, va a haber bolsas, joyería, gastronomía, calzado, moños, vamos a estar alrededor de 50 emprendedores, van a haber de todos los giros para que ustedes puedan ir con su familia a divertirse. También si quieres asistir como emprendedor, me puedes enviar un mensaje al 5564-3204-58. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos dos emprendedores nuevos, nos acompaña Ileana Villalobos de Amorcito Corazón y nos acompaña Arturo Hernández de la Radio del Mercado y también representando a Saborines, Mamá Vicky. Bueno Ileana, bienvenido, bienvenido Gallo. Hola. Le dicen el gallo, eh. Este, chicos, a ver Ileana, cuéntame un poquito de tu negocio, ¿de qué se trata Amorcito Corazón? Bueno, básicamente yo vendo ropa para dama y accesorios. Y bueno, aquí traje una pequeña muestra de cómo son los modelos que nosotros manejamos. Son modelos de temporada, son telas muy ad hoc para el clima que nosotros tenemos y a precios muy accesibles. La maquila de esta ropa es totalmente nacional. Los terminados son muy buenos, las telas son muy buenas y pues bueno. Frescas. Frescas sobre todo. Muy frescas al lugar. Sí, y son por temporada, así es que nosotros tenemos varias colecciones al año, ¿no? Tenemos, este, por ejemplo, ahorita son gabardinas por época de lluvia, tenemos la ropa de verano y así todo el año. Eso es lo que manejamos. Otra de las cosas que manejo son las bolsas, las bolsas son maquila mexicana, son artesanales, son totalmente hechas a mano. Este, manejamos diferentes materiales, por ejemplo, piel. La piel puede ser cincelada y cuando es cincelada, pues es, este, hecho a mano. Grabada, tenemos los bordados que también son hechos a mano y un material que es muy poco usual en bolsas o al menos yo no lo he visto mucho, que es el corcho. Es corcho natural, es muy resistente, es manejable, es natural y es pintado a mano. La bolsa que es bordada, es bordada literalmente con la técnica, ¿verdad? Porque hay un tipo de material que es como grabado nada más. No, no, no. Este es bordado a mano, es en el centro del país. Este, son talleres artesanales, familiares. Entonces, este, es totalmente de calidad y a precios muy accesibles sobre todo, ¿no? A veces demeritamos mucho el producto nacional, pero realmente pues hay, hay productos de mucha calidad aquí en México. Sí, más que nada es consumir, consumir lo que hacen las manos mexicanas. Exactamente. Antes que traer de otros lugares, o sea, otros países, ¿no? Como quien dice. Exactamente. ¿De dónde sale el nombre Amorcito Corazón? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, se me ocurrió, nada más, así. Un día estaba inspirada y dije, bueno, hay que llamarle así, nada más. Y el logo, veo que son unas, la lotería. Sí, son unas cartas. Es representando que eres un negocio totalmente mexicano, supongo. Exactamente, sí. Lo que vendemos es, la idea es esa, lo que vendemos son productos nacionales. No, no vendemos así, este, ahora sí que chinos y nada de eso. Y bueno, otra línea que tenemos, bueno, que tengo es los productos hechos a mano, que es esta parte de acá, es una pequeña muestra, básicamente es este, accesorios, ¿no? Porque, ¿estas son, tú los, tú los haces? Sí. Ay, ya estoy, te estoy tirando tu ropa, te la voy a poner por acá. Te la voy a enseñar, me la vas a cobrar. Estas, entonces, tú los, tú los fabricas. Sí. Este es un, es un semanario, ¿verdad? Sí, los fabrico y también le consumo a artesanos, o sea, a gente que se dedica a hacer también a mano este tipo de, de productos. A ver, cuéntame un poquito acerca de, de costos, porque yo, estas ya las he, ya las he visto, publicadas por ahí con diferentes chicas, pero he checado que los costos, pues son bastante, bastante elevados las que yo he visto. Cuéntame de costos para que las personas que nos están viendo sepan más o menos. El, el costo realmente es accesible. Yo también he visto mucho, sobre todo esos que están de moda, en, en precios muy elevados. Pero no, bueno, mi objetivo no es ese, ¿no? Mi objetivo es darlo a un precio accesible precisamente para que se dé a conocer. Esas tú las fabricas, o sea, todas las tienes en existencia, pero si alguien te dice que quiere un semanario así, pero en otros tonos lo fabricas, ¿sí? Ah, también, también, también. Por pedido también, obviamente con anticipo. También por pedido, sí. Sí, todo es posible, todo se puede adecuar. Todo se puede, sí, claro que sí. ¿Estas son tejidas? ¿Cómo son estas? Estas son tejidas, son crochet con Shakira, con piedra. Eh, el crochet ya lo compras así, tú lo haces. No, ese se hace, es totalmente hecho a mano, ¿sí? ¿Tú lo haces? Sí, claro. Ah, ¿en serio? Son horas invertidas ahí. ¡Órale! Los dedos no son en vano, las ojeras no son en vano. ¡Qué genial! Entonces, todos tus productos prácticamente es un negocio que apoya la economía mexicana principalmente. Ese que nos contabas que era una técnica, nos mencionaste que era una técnica entrelazada, ¿cómo dijiste? De las bolsas. Grabada. A lo mejor no se aprecia bien, pero por ejemplo, este modelo es piel grabada. Ah, piel grabada, exactamente. Piel grabada y también hay piel cincelada. Ese es, pues… Cincelada. ¿Esa cuál es? Eh, digamos que es como surcos más prominentes en la piel y se pinta. Ah, ok. Entonces, sí, ya le da otra vista y es totalmente a mano. Ah, totalmente a mano también. ¿Cómo te encontramos en Facebook? La página de Face es Amorcito Corazón o en Whats, 9831140799. ¿Haces envíos en la República Mexicana? No. ¿Apenas estás? Todavía no. Sí, llevo, realmente llevo poco en esto. ¿Llevas poco tiempo? Sí. Sí, sí, parece que no, pero sí. Parece que no, eh, parece que llevas tus buenos años. No, 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 llevo muy poquito en esto, entonces, pues apenas estoy adecuándome. También, este, por ejemplo, en las cuestiones hechas a mano, llaveros, tazas, bolsitas y esto que es como, no sé, personalizar playeras o algo así, ¿no? ¿Esta qué técnica es? Es como patchwork. Ah, ok. Son parches, ¿no? Son parches, prácticamente son parches. Ajá. Este, estos, ¿tú los creas también al gusto del cliente o son diseños ya que tienes prediseñados? No, se pueden adecuar al gusto del cliente. Hay otros que tengo ya diseños, este, no sé, que los, no sé, los reproduzco de alguna foto que veo. También, este, por ejemplo, si alguien tuviera, no sé, unos 15 años y quisieran, no sé, 50 pulseras iguales, las puedes fabricar también sobre pedido, ¿verdad? Sí, sobre pedido. Para cualquier evento. Así es. Ok. Una pregunta. ¿Tú tienes tienda física, es tienda online, en tu domicilio, cómo es? Es online. Es online. En la página. Pero, por ejemplo, si quieren pasar a tu domicilio para ver algún artículo, ¿se puede? Ah, también, también. Y yo voy a domicilio también, ¿no? Ah, también vas a domicilio. Sí, las entregas que hago son personalizadas. Ah, ok. Sí, porque eso es algo, algo, un poquito a veces dificultoso de buscar servicio de moto y si no te gusta. No, 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 no. Este, bueno, la manera en como a mí me contactan los clientes es a través del WhatsApp. Me piden los, por ejemplo, yo cada semana saco como los modelos de la semana, como un pequeño catálogo. Entonces, se los mando, ellos ya me hacen los pedidos y yo hago las entregas de manera personal. Ah, ok. Ok, por ejemplo, ¿las bolsas tienes más en stock o de momento son las únicas? También lo manejo por catálogo. También por catálogo. Bueno, mi proveedor maneja cada semana un catálogo nuevo y también va de acuerdo a la temporada. Entonces, por ejemplo, en diciembre, pues son modelos mucho más vistosos, más de fiesta, etcétera, etcétera. Pero siempre con materiales, pues muy artesanales, totalmente hechas a mano y de diferentes tamaños y todo eso, ¿no? Esta es una pequeña muestra, pero se manejan también lo que es textiles, lona, curtipiel, que es como una imitación de piel, más o menos. Y, bueno, quien se interese, les mando el catálogo, lo checan, igual. ¿Cuál es el tiempo de entrega? Por ejemplo, si se te hace un pedido un lunes, ¿qué tiempo tardas más o menos en entregar? Más o menos como una semana y media. ¿Semana y media? Porque, sí, lo que tarda es la paquetería también. Ah, sí, sí. La paquetería es otra situación. Estamos un poquito lejos. Sí, la verdad, a veces es problema. Ya ni siquiera es de nosotros, es la paquetería la que tarda a veces en llegar. Gracias. ¿Nos recuerdas otra vez tu página de Facebook, por favor? Claro que sí, es Amorcito Corazón y el teléfono es 8311-40799. Ok. Recuerden que ella es Amorcito Corazón. Ella va a estar con nosotros el día 7 de julio a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 y media de la noche nos vamos. Ella es una de las emprendedores que va a estar con nosotras. Si no la encuentran o si no la ubican, se pueden acercar para preguntarnos y con gusto los vamos a ubicar. Igual, si tienen alguna duda, quieren formar parte del evento, pueden enviar un inbox a la página Expo Emprendedor Chotumal. Y bueno, de este lado también tenemos a Arturo Hernández, que representa la radio del mercado, el gallo del despelote también te conocen, y Saborines Mamá Vicky. Bueno, platícame un poquito acerca de la radio. Ok, la radio es de modo local. Apoyamos siempre a lo que es a los locatarios. Tenemos cinco mercados en los que apoyamos a los locatarios, que es a partir del mercado altamirano, la plaza Chactemal, el Shunan Cap, el 5 de abril y Soli. Y también apoyamos, pues es el apoyo a lo que es los locatarios, a lo local. Nos ubicamos más en la gente emprendedora como ustedes, en acercarnos a ellos, en ver la manera en que nosotros los podemos apoyar, dándole la publicidad que salga más allá del Face. Hay gente que hay emprendedores que, pues solamente en el Face, en el Face, donde nosotros los apoyamos con costos accesibles igual, para darles la publicidad en los mercados. También me comentabas que también eres animador. Manejamos servicio de animador, servicio de perifoneo, de canes, y igual, pues ahorita estamos viendo lo que es fiestas infantiles. También van a incursionar en fiestas infantiles. Tus shows, pues, bueno, tus animaciones, ¿cuál es el tiempo aproximado o el tiempo que quiera la persona? El tiempo lo hace el cliente. A veces el cliente me dice, ¿sabes qué? Te voy a contratar por tres horas, cuatro horas. Hay clientes que me contratan de diez de la mañana a once de la noche. Entonces, es variable, ¿no? Es variable, sí. También me comentabas que apenas habías estado o vas a estar en el evento del queso, ¿cómo se llama? Sí, vamos, somos patrocinadores, igual, oficiales de la primera, el primer festival de queso de bola, este sábado. Este sábado. Sí. Ok. También me estabas comentando que también representas a Saborines Mamaviki. ¿De qué se trata? Saborines Mamaviki es un negocio local, pues, maneja veinte, más de veinte sabores diferentes, muy ricos, la verdad, a diez pesitos. Los tienes, o sea, si una persona quiere, te los puede mandar, los tienes en existencia, pues. Sí, exactamente. Porque ves que luego dice que tienen tres, quince sabores y a la mera solo tienen dos. No, sí, sí. No, es que me ha pasado, en serio. Sí, sí, no, sí, sí, te entiendo. Nosotros, este, nos ha, tenemos un cliente de una agroveterinaria, ellos nos piden treinta Saborines. ¿Treinta? Treinta Saborines. Entonces, igual manejamos precio especial para después de treinta Saborines. Hemos estado haciendo ahorita para eventos, nos han estado pidiendo para eventos, y desde, hay gente que nos habla, oye, ¿sabes qué? ¿Dónde están ubicados? Y van, y yo no sé, cinco, diez Saborines. Los Saborines, que son para fiestas, ¿son del mismo tamaño? Sí, sí, son del mismo tamaño. ¿O pueden ser más pequeños, igual? No, 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 son todos del mismo tamaño. Todos del mismo tamaño, son naturales, supongo, ¿verdad? Sí. Sí, importante, importante que sean muy, muy naturales. Sí. ¿Cómo te pueden contactar a ti? Bueno, por medio de la radio tenemos dos páginas, que es la radio del mercado y el gallo, el gallo de la radio, ahí nos pueden ubicar, pues, para lo que es servicio de animador, eventos o publicidad, si el cliente, nos acercamos más a lo que es animación comercial, que es en negocios, ¿sí? Sí, así que en cualquier negocio que nos puedan ahí. Por ejemplo, ¿alguna inauguración? Inauguración, aniversario, de todo tipo. De todo tipo. En cuestiones de las fiestas y de todo eso, ¿con cuánto tiempo te tienen que contactar para checar fechas? ¿O cuál es el mínimo estimado de tiempo? Pues, yo a veces les comento, pues, es, ahora sí que es el azar porque hay clientes que me dicen, ¿sabes qué? Mañana tengo una fiesta, pues, quitarme costos o los días, cuántas horas. Entonces, a veces mi agenda está libre. O sea, mi agenda es de que, por ejemplo, si un cliente me habla ahorita y me dice, ¿sabes qué? Mañana, pues, yo mañana tengo que programarme, no puedo hacer ningún otro compromiso para que no afecte yo a esa persona. Ok. Me comentabas que también tienen edecanes. Sí, manejamos edecanes igual. Hay clientes que nos piden. Para llevar más la atención, ¿verdad? Exactamente. Un poquito para llevar más la atención. ¿Tienes página de Facebook? Sí, me pueden encontrar ahí en el Facebook como la Radio del Mercado. Me pueden encontrar como el Gallo del Despelote o en el Face Personal, Arturo Hernández. Ahí es donde, no donde publicas memes, ¿eh? Que sea la página del trabajo, por favor. Sí, la página del trabajo, sí, sí. El otro es, este, ya es personal. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, aquí veo mucha química. No sé. Aquí, aquí, justo aquí. ¿Dónde? ¿Son pareja ustedes? Sí. Ah, sí. Sí. Miren, en realidad me gusta mucho cuando vienen emprendedores que son pareja, porque ya tuvimos a varias parejas que también tenemos en emprendedores Toyamena, ellos son pareja también. También, en eventos pasados hemos tenido muchas parejas también y es muy padre, es muy padre porque así comparten técnicas de venta, porque la verdad se comparten entre trucos, técnicas de venta, compartir las publicaciones de la pareja. Ah, entonces son, son muchas, muchas técnicas que se pueden aprovechar también. Y bueno, cuéntenme, ustedes estuvieron en el evento pasado. Sí. ¿Qué tal les pareció? Muy bueno, la verdad yo era la primera vez que, que iniciaba, o sea que me daban la oportunidad y pues sí, la verdad que sí, sí dio el, ahora sí que la gente se fue muy contenta. Sí, eso es lo que también, es que siempre les pregunto, todos los emprendedores les pregunto, ¿qué les pareció el evento? Esto es más que nada para que la gente se anime, porque constantemente me mandan mensajes a la página o a mi WhatsApp personal preguntándome, ¿se vende? Es que es la primera vez que voy a participar, ¿no? Y yo les digo, miren, yo les soy muy honesta, sí se vende y el que menos vende recupera lo que invirtió. O sea, eso es algo muy honesto que yo les digo, no se les obliga a participar, al contrario, se les incentiva para que puedan animarse a llegar a, no sé, algún trato. Hay emprendedores con los cuales hemos intercambiado los servicios a cambio de poder participar. Todo se puede mientras quieran y tengan la voluntad de participar y de unirse a este evento. Y Liana, tú estuviste también con nosotros el evento pasado. Sí. ¿Qué opinas? Fue mi primer evento, fue la primera vez que fui a un evento así, o sea, no solamente a tu evento, sino en general. Yo nunca había participado en una cosa como estas, porque te digo, yo no tengo mucho tiempo, pues, vendiendo. Sí, sí, sí. Pero me pareció muy bien y sobre todo la plataforma, o sea, encontrar lugar, bueno, encontrar un programa como este no es algo común para empezar. No, la verdad no. La proyección que te da, o el hecho de que la gente te conozca, o que por curiosidad visite tu página, es el plus que te da, ¿no? En el evento, pues, sí, como dices, conoces a otros emprendedores, platicas con ellos, intercambias, ves otros productos, tienes otras ideas, te retroalimentas como emprendedor. Y aparte das a conocer tu producto y hay gente que, pues, a lo mejor en ese momento no te compra. Así es. Pero después te busca. Exactamente. Eso es lo que comentábamos hace unos días. Yo platicaba con una muchacha que me pidió información y fue exactamente eso. El evento, básicamente, pues, obviamente, para que vendamos todos. Y, pues, también es una técnica para que nos conozca la gente, para que nos ubique. Hay personas que todavía me siguen preguntando por emprendedores de los otros eventos. Y yo, pues, con gusto busco la publicidad y se las envío, ¿no? Porque ahí usualmente trae el número de teléfono y todo. Y es lo que yo les digo, genera una cartera de clientes a futuro, que la verdad, sí, sí, o sea, sí tiene buena repercusión en nuestros negocios, en realidad. Sí, porque incluso clientas mías van y después me preguntan por otra persona. Entre los mismos emprendedores, luego me preguntan, oye, ¿cuál es el número de tal chica? Porque quiero comprarle esto, quiero encargarle esto. Entre los mismos emprendedores vemos algo que nos gusta y segurito lo vamos a comprar. Así es. La verdad. Entonces, de verdad, Únanse es un proyecto muy bueno. Aquí los requisitos, pues, básicamente son mínimos para poder ingresar. Lo principal es que tengan el valor para arriesgarse, ver qué pasa. Y de la mayoría de los emprendedores con los que yo inicié, la gran mayoría continúa conmigo. Se siguen inscribiendo, porque ya saben, saben cómo está más o menos el evento, les gusta. También, si tienen alguna duda, comentario, todo es bien recibido. Nos ayuda para ir avanzando, para modificar ciertas cosas y pues para que todos los eventos salgan muy bien. Y pues, bueno, hagan una invitación cada uno, a las personas, a sus familias, a todo el mundo. Y lo principal es que compartamos mucho. La página y todo eso. Claro. Bueno, lo demás, si ustedes quieren compartirlo, pues adelante, ¿no? Lo principal es la página y las publicaciones. Bueno, y le invita a la gente, por favor. Claro que sí. Yo invito a, bueno, a dos tipos de personas. Primero, los emprendedores. Realmente, toda la gente que se dedique a hacer productos o a distribuir productos, esa es una muy buena oportunidad. Es una plataforma donde te das a conocer, en donde adquieres experiencia sobre todo y donde, bueno, poco a poco vas ganando a tus clientes. Y segundo, a la gente que acuda a este tipo de eventos. Es un, es domingo, es domingo familiar, se la van a pasar muy bien. Hay que ver, hay que comprar, hay que comer. Y sobre todo, bueno, lo que yo he visto, hay pequeñas sorpresas, shows que se dan dentro del evento y que también los hacen pasar un momento agradable, ¿no? Sí, la verdad, sí, tratamos de que sean divertidos. Arturo nos apoya con las actividades de animación. La vez pasada, que fue el Día del Niño, hubieron dinámicas, rifas, juegos de las sillas, hasta con los emprendedores y los adultos se hicieron juegos de las sillas esas de baile. No, 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 está el video, pueden buscarlo. Tenemos unas emprendedoras que hasta se cayeron, pero bueno. También, Arturo, invita a la gente. Claro que sí, este próximo 7 de julio, a partir de las 11 de la mañana, hasta las 8.30 de la noche vamos a estar todos los emprendedores y vamos a estar también, pues, llevándole a usted productos, artículos, servicios, también todo local. Le recuerdo siempre haciéndole la invitación a consumir local, apoyar al emprendedor local para que todo esa, se quede, todo este, la ganancia, todo lo que se invierte, pues, se quede en casa, se quede en el bolsillo de la persona emprendedora y sobre todo, pues, local, ¿sí? Sobre todo, la entrada es gratuita, la entrada es gratuita, así cabe mencionar todo esto, que no se dejen llevar por, pues, por otras menciones, ¿no? Que no, que no es gratuito, que van a cobrar, no, señor, no, señora, es totalmente gratis, 7 de julio, a partir de las 11 de la mañana, hasta las 8.30. Hasta las 8.30 vamos a estar, recuerden que es sobre la, es en el salón del sindicato del Issste, está ubicado sobre la avenida Bugambilias, casi frente al Parque de la Mujer, no sé si ubiquen, es un domo grande, en frente, en la mera cuchilla, es un salón blanco, grande, dice salón del sindicato del Issste, está a una cuadra del Oxxo, es en la colonia Jardines, y pues, ahí vamos a estar, se van a dar cuenta porque vaya, estamos por poner la superlona que vamos ahí a colocar para que se ubique la gente, segurito se ubican, y en realidad si no pueden asistir, si salen de vacaciones, del motivo que sea, nos pueden apoyar compartiendo, o sea, compartan la publicación, nada más compartir con sus amigos, con eso es suficiente, porque así entre todos van compartiendo, se va a hacer una cadenita, y al final nos damos cuenta de toda la publicidad que hubo, si compartimos o no, los emprendedores, nos damos cuenta, porque pues, es la gente que llega, la cantidad de gente que llega, obviamente hay horas en las que usualmente realizamos las actividades, que es cuando iniciamos el evento, de ahí como a las 2 de la tarde, de ahí a las 5 de la tarde, y ya casi para irnos, hacemos alguna rifa, siempre hay algo, hay algo que estemos tratando de hacer, y pues, si ustedes tienen algún inconveniente, ese día alguna duda, quieren buscar algún emprendedor, o simplemente sabes que yo quiero comprar zapatos, bueno, con gusto los acompañamos para que conozcan a todos los emprendedores, para que visiten los stand, y recuerden que todos los emprendedores van a tener promociones, y si no van a tener, pues ya las van a tener que tener. ¿Se van a mochar? Sí, claro, para que sepan más o menos, que van a haber buenos precios, en realidad, en realidad la mayoría de los emprendedores, al menos que están en nuestro evento, tienen precios muy accesibles, me ha tocado ya adquirir artículos con ellos, son precios de verdad, de verdad, están muy bajos a comparación de algunos otros emprendedores, todos obviamente, va dependiendo yo creo a veces del proveedor que tengamos, eso es lo que nos ayuda mucho también a dar un mejor precio, y pues ya saben que los productos que son artesanales, tienen un valor extra adquirido por el solo hecho de hacerlos a mano, o sea, no se hacen menos los productos ni nada, pero simplemente el artesanal a veces cuesta un poco más de trabajo, es personalizado, y bueno, no se demerita ningún negocio, al contrario, para eso estamos, para apoyarnos entre todos, y pues bueno, queda la invitación, este 7 de julio, a partir de las 11 de la mañana, y hasta las 8 y media nos vamos, domingo, domingo 7 de julio, es domingo familiar, vayan con todos, con sus hijos, recuerden que si ya van a terminar de clases, ya van a terminar ciclo escolar y todo, y de seguro salieron muy bien en la escuela, pues lo importante es que fueran ese día para que le compren algo, no sé, algún incentivo pequeño, ustedes, mamás, también, si no le compraba nada a papá, se les fue la fecha, no tenían dinero, se les fue el papá, cualquier situación, pueden ir, porque también tenemos muchos emprendedores que manejan artículos para caballero, manejan carteras, zapatos, ropa, de todo hay, y bueno, si no le gusta nada de eso, algo de comer le invitan, que también, también va, van, este, vamos a tener ese día cochinita, se va a vender cochinita también, y bueno, muchas cosas, y pues bueno, recuerden que este es su programa Expo Emprendedor Chetumal, que se transmite todos los jueves a las 8 de la noche, a través de Pulso Sur, el canal de la capital, y pues bueno, nos vemos el siguiente jueves a las 8 de la noche, y pues los esperamos 7 de julio, a partir de las 11, en el salón del sindicato del Issste, y gracias por sintonizarnos, y nos vemos el siguiente jueves, hasta luego. Hasta luego. Esta fue una producción de Coadonga Medios, para Pulso Sur.